Yo he estado demasiado agradecido con el Señor, cuando yo tenía 14 años yo encontré al Señor y por medio de mi encuentro con el Señor, el Señor hizo que mi familia, mi madre, mi padre, encontrara a Jesús. Yo sufría con depresión, con luchas en mis mentes, yo tenía intereses en varones, pero el Señor cuando cambia, el cambio lo hace perfecto. Rory, adiós. Rory, adiós. Rory, adiós. Rory, adiós. Empezaron a caer todos los endemoniados. Aleluya. Reprenda por él. Es para abrazarle de mí otra vez, hermana. Porque en libertad lo libera. Aleluya. Bueno, empezaron a caer todos y yo me sentí debilitado, hermanos. Y yo creí que era mi hermana y después yo, pues, me desmayé. Después yo miraba como una culebra, yo me miraba en la oscuridad. Miraba una culebra horrible. Que unas manos la querían agarrar y ella quería morder todas las manos. Pero pues, por la misericordia del Señor, una mano grande vino y la agarró. Y después ella la quería morder, pero no podía. Yo solo escuchaba que la torturaba la mano. La apretaba muy fuerte y ella gritaba con gran dolor. Y yo solo miraba todo eso. Después de eso, hermanos, yo me levanté. Y yo levanté como cuando uno tiró una gran maleta fuerte. Aleluya. Yo levanté más. Y yo ya en gozaía, yo lo que había pasado. Y yo me sentí a debilitar. Llegué a la casa y le conté a mi madre y a mi padre al siguiente día. Yo tenía 14 años y yo le dije que Jesús me cambió. Aleluya. Y ellos, pues, nos congregábamos una iglesia bautista. Aleluya. Y pues, ellos, así como de bien sorprendidos, fuimos a visitar la iglesia al siguiente curso. Oraron por todos nosotros y desde ahí el Señor empezó a tocar sus corazones poquito a poquito. Y después de eso, yo sentí un desesperamiento. Yo de 14 años, yo le decía, quiero volver porque Dios no me ha libertado. Aleluya. Y grandemente como Él tiene que libertar. Aleluya. Yo me sentía desesperado y yo decía, si Él viene, yo me voy a quedar. Aleluya. Y fuimos una vez más. Y el Señor me terminó de libertar. Y a esta vez yo miraba una culiada más grande. Aleluya. Que muchas, muchas manos la querían agarrar. Pero vieron dos manos grandes y la agarraron. Y la rompieron hacia en pedazos. Allí al Señor me liberó y deseguimos a crecer. Alabar al Señor. El Señor me autizó el Espíritu Santo y fue lo de 14 años, hermanos. Porque el Señor también no importa la edad. No importa la edad. No importa la edad. Él más se perfecta la obra. Mis padres empezaron a ir a la iglesia y yo también. Pero después vino la lucha, la prueba. Y yo me debilité cuando tenía 17 años, 18, yo me fui de la casa. Y me aparté de los caminos del Señor. Y ellos quedaron en el camino del Señor. Yo pensé que era libre. Pensé que estaba, pues, bien. Que yo podía hacer lo que yo quería. Porque, pues, en la casa de ellos, yo lo tenía que respetar. Con la casa de Dios. Yo salí y viví con otra persona en el mundo. Y yo andaba, pues, haciendo lo que, pues, hasta decir ya no. Y una vez el Señor me habló por medio de mi hermana Ash. Y que el Señor empezaba a usar por misericordia del Señor. Él me empezaba a hablar, pues, calmadamente. Como él empieza a hablar. Porque él es grande en misericordia. Pero él es pueblo consumidor. ¡Vamos! Y pues, el Señor me hablaba en normal y yo no entendía. Yo no entendía porque yo quería darle al mundo. Yo decía, estoy joven. Yo estoy muy joven para estar ahí con esas personas. Bueno, yo me seguí revolcando en el lodo. Hasta que el Señor empezó a tratar conmigo físicamente, hermanos. Yo me emborrachaba y me golpeaba. Y yo, por misericordia, me levantaba el siguiente día. Pero yo no sentía nada. Yo le decía a mis amigos, ¿qué me pasó? Y me contaban ellos lo que me pasaba. Y pasaba y pasaba. Y yo siempre dejé de visitar a mis padres. Y porque ellos me hablaban del Señor todos los días que yo los hablaba. Yo le decía a mi madre, pero háblame mejor como estaba mi hermana, el perro. Por eso no los voy a visitar. Porque me hablan de Jesús. Pero ella tenía una desesperación. Que si yo me moría, me iba para el infierno. Pero yo no lo podía ver, hermanos. Porque yo estaba ciego. Mas el Señor me quitó la venta. ¡Gloria a Dios! Y ahora vivo para la honra. ¡Gloria al Señor! Y todo lo que yo amo en el mundo delante. Para alabarme y glorificar. ¡Gloria a Dios! Hermanos, el Señor empezó a tocar fuertemente conmigo. Porque el joven es de eso. El joven no quiere entender. Y el joven odia al padre y a la madre. Porque lo destruye en el camino del Señor. Pero es más bueno que lo destruya en el camino del pecado. Porque mueren más jóvenes, hermanos. Yo miraba como mis amigos morían asesinados. De sobredosis. Y yo, mi corazón decía, ellos se están quemando. Pero yo les quería decir a mis amigos que ellos se estaban quemando. Porque yo no tenía el valor, ¿verdad? Pero yo sabía que si eso me pasaba, yo iba a ir para abajo. Bueno, un día, hermanos, yo estaba en una casa de un amigo y él me dijo, ¿quieres aprobar una droga? Yo le dije, pues sí. Y, pues, me la inyectó en mis venas. Él me, yo... Bueno, él me inyectó en mis venas, hermanos. Y él me contó, cuando te la inyectes vas a sentir esto y a escribir esto, pero no te vas a morir. Vas a estar bien. Me la inyectó, hermanos. Y yo empecé a temblar bien fuerte. Me empecé a helar horrible. Mi corazón latía bien feo. Mi cabeza me dolía. Yo estaba bien. Todo se movía en lenta, en cama lenta. Yo le decía a él, me voy a morir. Y él me decía, no, no te vas a morir, no te vas a morir. Cantemos, mirá, escucha un busque. Yo ya me voy a morir. Pero por la misericordia el Señor no me morí ese día, hermanos. Pero de inicio seguí cuatro días más inyectándome esa basura en mis venas. Hasta que el Señor, por misericordia, él permitió que yo viera a los demonios que andaban al lado mío, que me espantaban fuertemente. Bien, hermanos, que yo nunca lo pude ver antes, pero el Señor me abrió los ojos espirituales para que yo entendiera. Porque es cuando el humano no entiende, el Señor viene a lavar, a lavar, a lavar. Yo no me voy a enfrentarnos a usted y usted lo va a vencer en el nombre de Jesús. Hermanos, yo no me morí, pero yo tenía un enfrentamiento horrible. Yo regresé a la casa de mis padres y fui por primera vez cuando fue a un culto del hermano Jairo. Y el Señor me dio una profecía de que él me miraba esborrachado y que me golpeaban los ojos y que yo me iba a morir. Pero un ángel me da una oportunidad más del Señor. Y bueno, yo me regresé al mundo donde yo andaba porque pues yo no lo creí. Ni una semana pasó cuando yo estaba borracho y pues se me fue el casete. Me caí de una montaña, hermanos. Tengo una rajadura acá, tenía todo mi cuerpo rajado. Que por misericordia del Señor vivo. Y pues me quedé estancado en un bosque por una hora. Tuvieron que mandar los bomberos y el grupo de rescate y hasta un tron que estaba volando pues para verme. Y cuando me vieron mis amigos sorprendidos de cómo estás vivo. Tú tienes que estar muerto. Pero yo en mi mente sabía que era Jesús. Él me había guardado, pero aunque no merecido, pero por la misericordia que él tiene con mi vida y me salvó. Pero era la última oportunidad, hermanos. Y muchos de nosotros, de los jóvenes, no queremos. Y muchos no tienen la última oportunidad. Pero por el favor de nuestros padres nosotros alcanzamos misericordia. Porque no la merecemos, dice el Señor. Pero dice que tus siguientes serán salvos, grabadaday. Porque no conozco ningún gusto desamparado ni sus siguientes que bendiga paz. El Señor lo va a traer, aunque sea sin manos, pero lo va a traer. El Señor por su misericordia me hizo cambiar desde esa vez. Y yo permanezco acá, aunque raspas, pero por la misericordia del Señor. Yo puedo decir que soy linda para dejarme. Y no me avergonzco a la mano, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. Y adoro, y adoro en el mar. No mire en el mar, no mire al mar, no mire acá ni arriba. Él es el que salva, no es esta persona que está acá Él como mira de afuera, pero Jesús, míralo de adentro Ninguno de los cuatro vamos a estar decidiendo quién entra arriba Sino el Señor Jesús Hermanos, hermanos, por la honra y gloria del Señor Yo permanezco hasta este día Y voy a permanecer hasta aquí, Jesús Él no me muera Porque sin Jesús no hay nada, en el mundo no hay nada La alegría de las drogas, del alcohol, de los amigos es temporario Pero Jesús permanece fiel y para siempre, amada, amada Y que el joven no se sienta mal por estar acá Que se sienta mejor Así pues bien alegre que se sienta con un gran... Rebocimos su corazón porque hay muchos jóvenes que no tienen los papás En el camino del evangelio los echan afuera Los odian Pero mis padres, gracias al Señor, con gran dolor en su corazón Siempre tuvieron que aliviar con mis cosas Pero eso era el Señor que estaba con ellos Porque carnalmente no podemos hacer nada Con mis propias fuerzas yo no me hubiera levantado de este lugar Yo tenía pena y lo decía al Señor No me interesa a quien le vive Y yo algo por ti Señor Yo algo solo por ti nombra va Porque solo Tuve en Dina es Nombra y里ón Porque yo me salvó el hermano, ay o no, me salvó Jesús, no me salvé, rey, rey, y a usted no lo salvó ella, ni el que iba a Jesús. Hermanos, todo esto es ciego para la honra y gloria del Señor, los hermanos que tienen hijos en el mundo no se ven por vencido, porque sus oraciones son escuchadas, rabadabai, sus lágrimas no son en vano, es revento, y un niño usted va a ver a su hija, a su hija o a su familiar aquí con usted, pero no vengo a esa fe, rabadabai, permanezco fiel hasta el final, Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que en la misma iglesia, cuando tienen sus niños chiquitos, señalamos a los padres cuando tienen hijos grandes, y usted no sabe la lucha que pasa un padre cuando sus hijos se crecen, pero sabe, amados hermanos, cuando sus hijos crezcan se va a dar cuenta, se van a dar cuenta con el sufrimiento y el padre, y de una madre, a veces nosotros queremos que él no está del pelo, pero sabe que, algo he entendido y algo me ha enseñado el Señor, que a la fuerza de la comida de él, y los señores de corazón, que usted como padre, y yo como padre, usted como madre, lo único que nos toca, que estuve en la rodilla, amén, aleluya, con nuestro sí, un consejo le voy a dar, no juzgue su hermano, ayúdenle a orar, aleluya, gloria a Dios, ayúdenle a orar, para que este joven sea, venga a los pies de Cristo, porque somos buenos para señalar, aleluya, señalamos a los que tienen mejor trato, nosotros somos los primeros de servir de tu pieza, el Señor nos ayuda, maravilloso es el Señor, así, alabado sea el nombre del Señor,